Los trabajadores del gas, el sindicato comenzó su segundo día de huelga de hambre. Esta mañana además van a marchar al acto del primero de mayo. Tuvieron una reunión con las autoridades del Ministerio de Industria. No salieron muy contentos y vamos a ver por qué. Vamos al móvil de desayunos informales y recibimos a Alejandro Acosta, dirigente del sindicato del gas. Alejandro, buenos días. Buen día, un saludo para ustedes y para toda la teleaudiencia. Bien. Alejandro, bueno, antes que nada, ¿cómo vienen llevando esta huelga de hambre? ¿Cómo están los trabajadores? Bien, ahora a las 8 de la mañana comenzó el segundo día de la huelga de hambre. Y bueno, los trabajadores están firmes, estamos firmes, porque acá no se trata solo de los tres compañeros, sino de todo lo que estamos haciendo alrededor de la medida. Y bueno, estamos preparándonos también para concentrar acá, a partir de las 9 de la mañana y poder marchar y llevar a los compañeros huelguistas también en vehículos para que nos acompañen en nuestra participación en el primero de mayo. Bien. Y decíamos que ayer tuvieron una reunión con el Ministro de Industria donde no quedaron conformes. Bueno, lo que yo dije ayer cuando salíamos y que estaban todos los medios de comunicación, yo lo sinteticé en... No podemos hacer nada ni vamos a hacer nada. Es decir, asumir de que no tienen ninguna facultad, más allá de lo que establece el contrato de concesión y el pliego de condiciones, donde dice claramente que la contrapartida del servicio público prestado por un privado es el Ministerio de Industria, Energía y Minería, y por lo tanto esto es una concesión de servicio público. Y esto lleva a que Petrobras no pueda hacer como con las estaciones de servicio, que ahí se las pongo en venta. Por eso el anuncio del presidente Castelo Branco fue vamos a comenzar negociaciones con el Poder Ejecutivo para que nos autoricen a salirnos. Cosa que sí confirmaron en la reunión de ayer de que Petrobras le dijo que tiene la intención de salirse del servicio de distribución de gas natural. Ahora, la actitud que asume el Ministerio de Industria en cuanto a que nosotros le planteamos que podemos entender de que haya una transición, de que el propio Poder Ejecutivo esté buscando una salida que puede llevar unos días o unos meses y que, bueno, más allá de lo que nosotros podamos pensar con relación a que puede o no puede darse un marco de gestión del Estado de este servicio y que quizás se esté procurando otra empresa que asuma la concesión, nosotros le planteamos al Ministro Monsequi la necesidad de que ya que Petrobras se va y de que se quiere facilitar esa retirada, de lo que se instituye es que no haya ni despidos directos ni que a partir de la semana que viene se empiece a despedir a los compañeros que están en el seguro de paro como una forma de rescatar los puestos de trabajo en función de prestar el correcto servicio al usuario y evitar la gangrena que estamos viviendo de decenas o cientos de usuarios que se nos van cada mes. Alejandro, ¿y cómo se enmarca esta huelga de hambre y el conflicto ahora después de esa reunión? Es decir, después de una reunión donde la conclusión gráficamente, como tú lo dices, es no podemos hacer nada, no vamos a hacer nada y hay una huelga de hambre planteada ya en su segundo día. Entonces, ¿cuál es la salida? ¿Quién tiene ahora la ficha para mover? La salida la sigue teniendo el Ministerio de Industria, Energía y Minería, porque lo que yo decía, tiene no solo la responsabilidad política, sino jurídica. El propio Ministerio de Trabajo ha manifestado que, bueno, que se encuentra sin muchas herramientas para acercar soluciones, más allá de la que ya planteó el 3 de abril, que recuerdo, nosotros aceptamos y la empresa rechazó, implicaba el reintegro de los trabajadores en el seguro de paro y una comisión tripartita para discutir una reestructura laboral que era lo que quería la empresa. Pero claro, al salir Castelo Branco a firmar el fin de semana lo mismo que veníamos diciendo los trabajadores hace tiempo, la realidad cambió, la realidad es que hay una retirada y en esa retirada debería procurar el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Industria que no sean perjudicados ni los usuarios ni los trabajadores. Ahora bien, para adelante la huelga de hambre va a continuar y acá hay un punto de inflexión que es la semana que viene cuando empiecen a avanzar los seguros de paro, que va a ser Petrobras, si va a retomar a los trabajadores o si los va a despedir. Entonces nosotros vamos a estar evaluando hacia la semana que viene algunas acciones más a tomar, aparte de la huelga de hambre. Hoy nos parece muy importante participar del acto del primero de mayo, por eso a través de ustedes nos permitimos reiterar la invitación a todos los vecinos y compañeros que nos quieran acompañar desde las 9 de la mañana en la movilización para llegar al acto. Y a la vez estamos procurando que desde el propio Frente Amplio pueda haber alguna iniciativa que ayude, porque entendemos que la respuesta que recibimos ayer nos deja, no a los trabajadores, a la situación del gas natural sin salida alguna y de alguna manera no está a la altura de las circunstancias. Alejandro, ¿cuál es esa salida que imaginan? ¿Puede haber algún interesado en el negocio, en asumir la concesión? Porque lo que aduce la empresa es que tiene pérdidas millonarias en esto, que está quebrado el modelo de negocio como está planteado y que por eso se va. ¿Cómo imaginan que puede ser el camino? Si el Estado asume esa responsabilidad de prestar el servicio, ¿tendría que ser un servicio subsidiado, con aportes, o sea que termine generando pérdida? ¿Cómo ven la solución? ¿Cómo ven el camino? Bueno, para empezar, la empresa ahora habla de una pérdida de 116 millones de dólares, cuando hasta hace una semana decía que había perdido un millón de dólares por año. Lleva 10 años al frente de la concesión, no da 10 millones de dólares de supuesta pérdida. Ahora, lo que acá aparece son 116 millones, la verdad que no sabemos dónde sale. Lo segundo es que nosotros, por eso le dijimos al Ministro, puede ser que la salida que busque el Poder Ejecutivo sea que aparezca otra empresa y que le pidan a Petrobras, bueno, yo te autorizo a retirarte, se aparece otra empresa, entendemos eso, entendemos también de que Petrobras tiene ganas de irse, entonces lo mejor para todos es facilitar esa salida, por eso le decíamos, bueno, en este periodo de transición, si te estás yendo, no elimines el 25% más de la plantilla laboral, porque eso lo que va a hacer es que demos un peor servicio al usuario. Ahora, si no aparece nadie y Petrobras sigue con la voluntad de retirarse, hay un marco legal vigente, que es la ley 14.142, hay otras opciones que podría ser ANCAP y demás, nosotros lo que estamos convencidos es que con una política de gestión responsable de este servicio, es posible equilibrar los números. La propia facturación de la empresa de hace un par de años fue 74 millones de dólares, no es que estemos hablando de una empresa que no tenga forma de poder equilibrar sus números, y los trabajadores estamos dispuestos a hacer todos los sacrificios necesarios para que este servicio se equilibre y en caso de que, bueno, no haya otra opción de que el Estado la suma, que reitero, no significa que pasemos a ser un ente público, porque la 14.142 lo que establece es la intervención del Poder Ejecutivo a través de una comisión interventora, no que nos convertimos en un ente público más, más allá de que pasaríamos a funcionar gestionado directamente por el Estado. Entonces, estamos dispuestos los trabajadores a hacer todos los esfuerzos para contribuir a equilibrar económica y financieramente este servicio. Ahora, lo que se necesita es que haya quien lo gestione que tenga el mismo objetivo, que hoy no es Petrobras. Alejandro Acosta, muchísimas gracias por este móvil. No, yo lo vuelvo a reiterar, como el otro día que estuve en el estudio, nuestro agradecimiento a ustedes que nos da la posibilidad de llegar a toda la teleaudiencia. Hasta luego, muchas gracias. Tenemos que hacer una tanda, 36 minutos pasos.